Luego de cinco horas de reuniones y sin lograr un acuerdo unánime, la Comisión de Elecciones de Morena cerró el sorteo de las casas encuestadoras que ayudarán a definir al próximo candidato presidencial del movimiento que encabeza el presidente López Obrador. El nombre de las casas encuestadoras se mantendrá en secreto hasta el 6 de septiembre, fecha en la que finalmente se dará a conocer al candidato oficial del partido. Se prevé que este viernes los seis aspirantes presidenciales de Morena firmen el acuerdo que daría luz verde a la siguiente etapa del proceso interno de selección, pero los representantes de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto López y de Ricardo Monreal no están de acuerdo con todo lo que se ha hecho hasta el momento en términos de la elección interna de Morena. ¿Por qué? Pues por el tema de los recursos extraoficiales a apoyar campañas, dicen ellos de Claudia Sheinbaum, las bardas, los espectaculares, las revistas, todo el dinero que ha fluido y que no se ha reportado. Y además de todo, las encuestas que contrató Claudia Sheinbaum, dice Marcelo Ebrard y lo apoya Ricardo Monreal y me parece que también Adán Augusto López, que pues ahora son las encuestadoras que han puesto a Claudia como la que lleva la ventaja en esta carrera interna y desde hace tiempo. En fin, le vamos a entrar al tema y a los detalles porque es un caso que tiene muy molestos a los morenistas y al presidente López Obrador. Le vamos a entrar a los detalles, con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, luego de una jornada de cinco horas y sin un acuerdo unánime, la Comisión de Elecciones de Morena cerró el sorteo de las casas encuestadoras que le ayudarán a definir a su próximo candidato presidencial en los comicios del 2024. A este encuentro llegaron Mario Delgado, el presidente del partido, Citlaly Hernández, la secretaria general y el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo. También los representantes de cada una de las corcholatas. Le hablo de Juan Carlos Calatrejo por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, Marta Lucía Mícher por parte de Marcelo Ebrard, Arturo Ávila a nombre de Adán Augusto López, Alejandro Rojas Díaz Durán del equipo de Ricardo Monreal. También Carlos Puente en representación de Manuel Velasco. El proceso de selección se realizó a puerta cerrada. A decir de los presentes, la tómbola contaba con el nombre de diez casas encuestadoras que fueron propuestas por cinco de los seis aspirates o seis corcholatas de Morena. Toda vez que Gerardo Fernández Noroña no entregó ninguna sugerencia. A las encuestadoras se les hizo un análisis para conocer cuáles cumplían con los requerimientos necesarios de este ejercicio. Fueron eliminadas seis empresas, pero no se sabe el nombre de las encuestadoras. Porque algunas de estas, con todo su nombre y letra y apellido, a Marcelo Ebrard había descartado. Se van a mantener en secreto hasta que se dé a conocer, ya le decía el nombre del candidato oficial del partido. Tiene lógica este asunto, porque si no imagines, están a punto de ruptura, por lo menos Marcelo Ebrard, si le dicen que va a ser una encuestadora de las que él no quería y que supuestamente apoyaba a Claudia, pues ya desde ahora rompe. Por eso se va a esperar hasta que se dé ya el resultado oficial de quién ganó las encuestas, cuando se revelen quiénes fueron las casas encuestadoras. Así lo planteó ya Mario Delgado, el líder de Morena. Quiero reiterar que para proteger el trabajo de estas encuestadoras y que no tengan ningún tipo de presión externa, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados. Pero será este viernes, hoy, cuando el Consejo Nacional de Morena revisará las encuestas que fueron seleccionadas, esto con el objetivo de respaldar que tengan la experiencia necesaria para levantar las encuestas en los plazos establecidos. Además de investigar que no tengan algún señalamiento por haber emitido resultados desconfiables en pasados ejercicios. De no cumplir con estos requisitos, la encuestadora en cuestión será eliminada. Y por cierto, Marta Lucía Mitchell, representante, le decía, del equipo de Marcelo Ebrard, no firmó este acuerdo sobre las casas encuestadoras. Dijo que solicitarán al Consejo Nacional de Morena revisar a fondo a las empresas que salieron sorteadas, esto tras asegurar que muchas de ellas no cumplen con los requisitos preestablecidos. Así lo comentó la representante de Marcelo Ebrard. Nosotros manifestamos nuestro punto de vista en relación a algunas de las casas encuestadoras que no reunían los requisitos y que no debían ser ni siquiera incorporadas en la tómbola. Nosotros presentaremos al Consejo Nacional la petición formal, porque esa es la instancia, lo vamos a hacer, por supuesto. Y bueno, hablando del ex canciller Marcelo Ebrard canceló el recorrido que tenía pactado en Campeche, tras asegurar que debía permanecer en la Ciudad de México para estar pendiente del desarrollo de este sorteo de encuestadoras que realizó la dirigencia nacional de Morena. Por su parte, Alejandro Rojas Díaz Durán, representante de Ricardo Monreal, dijo que aceptó la propuesta bajo reserva, pues coincidió en que algunas de las encuestadoras deben ser revisadas para dar legitimidad al proceso interno. Esto dijo el representante de Ricardo Monreal. Bajo reserva hemos firmado este acta, confiamos en que Morena en estos días haga esta reflexión para que se tomen las decisiones pertinentes y consumiamos la unidad entre todos. Y por su parte, Arturo Ávila, representante de Adán Augusto López, aclaró que uno de los desacuerdos por la elección de las encuestadoras es que algunas empresas han sido señaladas de realizar ejercicios a favor de diferentes actores políticos durante otros procesos electorales. Así que, bueno, pues no dejó contentos a la mayoría, aunque algunos sí firmaron, como el caso de los representantes de Adán Augusto López y de Ricardo Monreal, pero bajo reserva, como lo escuchó, tienen sus reservas de que vaya a ser un ejercicio realmente muy transparente el de las encuestas. Por lo pronto, los ánimos entre las corcholatas de Morena y sus partidos aliados, pues siguen al rojo vivo tras las polémicas declaraciones que hizo Marcelo Ebrard, que denunció acarreo masivo en favor de Claudia Sheinbaum y además desvió de recursos, que creo que esto es lo más grave, desvió de recursos públicos para apoyar las aspiraciones de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Aquí le presento más detalles. A sólo 19 días de que Morena dé a conocer el nombre de quien representará la cuarta transformación en los comicios del 2024, los ánimos al interior del partido estanquearden, tras los señalamientos y acusaciones por parte de Marcelo Ebrard, quien puso en duda la legalidad del proceso interno de regeneración nacional. Porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas. No había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia, Rosy, gracias por acompañarnos, como la que estamos viendo. Tras los señalamientos, Claudia Sheinbaum salió al ruedo negando rotundamente las acusaciones del ex canciller y llamando a la unidad del partido. Primero que es falso, no ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente. Y lo más importante, que me ayuden a comunicar, siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad. Y los seis nos necesitamos, porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país. El enfrentamiento no tardó en despertar las opiniones de las demás corcholatas, como la de Gerardo Fernández Noroña, quien pidió a Ebrard apartarse de la contienda si no está de acuerdo con sus lineamientos. Además de asegurar que de no poner un freno a su ambición, esta causará la ruptura de Morena. Si él solo rompiera y se replegara, sería un mensaje de una altura, de una dignidad, de una fuerza que acreditaría que él está actuando de buena fe y no por ambición. Yo lo que percibo es que va a romper y se va a ir con movimiento desahuciado, porque la derecha ya tiene candidato. Por su parte, Adán Augusto López y Ricardo Monreal recordaron que lo más importante en esta contienda es continuar con la transformación del país, por lo que llamaron a sus compañeros a mantener la unidad dentro y fuera del partido. Incluso propusieron realizar un encuentro entre todas las corcholatas de Morena con el fin de dispersar los malos entendidos. En tanto, este jueves se filtró un audio de Marcelo Ebrard en el cual solicita a sus simpatizantes denunciar cualquier tipo de irregularidad con el que se busque beneficiar principalmente a Claudia Sheinbaum dentro del proceso interno de Morena. No debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno, engaño a las personas diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia particularmente, pero puede ser a cualquiera. Pero pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas, ese es el objetivo. Israel Morales, Heraldo Media Group. Israel Morales, Heraldo Media Group. Todos renunciaran a sus cargos que tenían en ese momento. Él como canciller, Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno, Adán Augusto López como secretario de Gobernación, Ricardo Monreal como líder de Morena. Bueno, los otros más bien son accesorios, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña. Pero eso reveló la verdadera cara de todos los aspirantes, es decir, cómo se mueven en el campo. Me refiero en la calle, con la gente, en las arengas públicas, en los mítines. Todo lo que hizo por décadas el presidente López Obrador, pues primero evidenció que algunos no están tan a la altura de ese reto, que va a significar una campaña presidencial. Y por el otro lado, pues lo que hizo fue seguir ampliando las diferencias o las enemistades que ciertamente tienen, en particularmente el caso de Marcelo Ebrard y de Claudio Sheinbaum, que traen pleito desde la línea 12 del metro, desde que sucedió esa tragedia de la línea 12 del metro, todos echándose la culpa, queriendo culpar uno a otro de la tragedia, que por cierto, hoy quedó impune que ese asunto no sea resuelto, a pesar de todo, ¿no? Porque aquí lo que importa primero es la política y la politiquería que tanto critica el presidente López Obrador. Esa es la realidad. Pero bueno, caso aparte, lo de la línea 12 del metro, el proceso tan adelantado ha derivado en esto, en grietas claras en Morena, donde además, le decía hace unos momentos, se denuncian delitos, ¿eh? Marcelo Ebrard lo que está denunciando es un delito de desvío de recursos públicos para apoyar aspiraciones presidenciales o de candidatura de la exjefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, que lo niega a su vez, pero pues imagínese, así de grave están las acusaciones dentro de Morena. Ahora, vamos a ver cómo acaba todo este asunto, porque Marcelo Ebrard, por lo que se ve, no va a modificar su postura, no va a ceder, no aceptó las casas encuestadoras hasta que sepa quiénes son para conocer si son de las que él denunció o no, de las que dijo que no iban a participar o que no quería que participaran porque tenían relación con el gobierno de la Ciudad de México. Y parece que está a punto de ruptura, hay quienes apuestan que no va a romper con Morena, es decir, para irse a buscar la candidatura a otro partido. Habla claramente del movimiento ciudadano, pero hay quienes piensan que cada vez es más posible y cada vez va dibujando ese camino Marcelo Ebrard para irse a la oposición. Vamos a ver si esto se cumple. Y si se llegara a cumplir, pues qué va a pasar con Morena, si le va a quitar o no. Realmente a gente de Morena, el voto de Morena se lo va a llevar a otro lado si es que decide romper Marcelo Ebrard. Por lo pronto hoy ya hay diferencias, por decirlo menos, por decirlo suavecito, porque en realidad son peleas a muerte entre las corcholatas, los aspirantes, y también se trasladan a otros ámbitos de Morena. En la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, muchos legisladores que apoyan a Marcelo Ebrard, diciéndole de todo a Claudia Sheinbaum y acusándola de que no está jugando limpio. Es decir, se ha trasladado a otros ámbitos del poder público este asunto. No se diga al gabinete, no se diga a Palacio Nacional y al primer círculo del presidente López Obrador, no se diga la operación que hace Jesús Ramírez, por ejemplo, el vocero de la presidencia. Es decir, se está descomponiendo más rápido de lo que se creía que podía descomponerse Morena y todavía falta nueve meses para la elección. Así que de pronóstico reservado lo que va a suceder en los próximos meses y semanas.